ahhh, bloqueaaaa ahhh, Michelle chur condemling no puede nada nada pero papi pero 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 yo creo que después de tomar cirugía después de tomar cirugía loco era eso whoop He's just a shooter, babi ¿Qué vamos a hacer de este miren? ¿Todo había echado este ahí? No sé lo que quiero Ajá Ajá Mira, vamo, vamo, vamo para el compadio titis ¿Estás seguro? Vamo Vamo Llegale, llegale, llegale Llegale, 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 llegale No Ahhh Aaaaaaah Bildita que hay Ferrari y no llega ni a Triciclo He je 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 je. Ay hombi Gotta readles Yo lo sé también, me voy a recarpar la canción, ¡la DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡Curri está papi que... ¡Curri está 27 puntos! ¡Así de malo está el cabrón! ¡27 puntos en 26 minutos! ¡Así de malo está! ¡Papi levantaron a Super Saiyan que tú esperas! ¡Saiyan! ¡He's just a shooter! ¡Toma! Y Chris Paul, el just a shooter tiene 5 puntos ¡Apretao! ¡Apretao! ¡Para lleguele, lleguele, lleguele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya lo miren! ¡No me ha venido, pero se salió, me fuiste a trabajar! ¡Nooo! ¡Lo sabes tú que no! ¡Jajaja! ¡El hangueo, el hangueo! ¡El hangueo fue intenso! ¡Tuvo bueno! ¡Sí, en verdad que sí! ¡Tuvo super cool! ¡Qué duro, qué duro! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Competitive! ¡Cabrón! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Eso te acuerdas de la nena que te estaba diciendo lista, verdad? Que estaba peleando por la paleta. ¡Ay, ese mal carajo! ¡Vera, y eso está ahí! ¡Verdad, no me cortes el dedo! ¡No te cortonas! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Está la nena peleando todavía por la paleta! Bueno, voy a terminar de volver a ver el video, el video dura dos minutos. Entonces, le está peleando, ¿no? Que si, que si... Le dice, mamá, paraste el carro. Pasa, se empieza a quitar el led y qué sé yo. Entonces, viene la mamá y le dice, no, 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 lebe. ¡Dale la paleta! ¡Es más, dame la paleta acá! Le dice la mamá. Y la nena no le da la paleta. Y dice, ah, sí. Pues, estás castigado. Cuando llegas a casa, ya tú vas a ver, te vas a estar castigado. Entonces, viene la nena otra vez y se monta en la suya. Y le dice, y cuando lleguemos a casa, te vas a quedar sola. ¿Verdad, mami? Y ella, sí. Te va a quedar sola, cabrón. Y tú puedes creer que la nena que tiene la paleta se la volvió a meter en la boca y se la la piente. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así. Así te va a poner. Te vas a quedar sola, te lo estoy diciendo. Dame la paleta, le dice la hermana. Y la nena me dice, vete la paleta en la boca. Y ella, mamá. ¡Qué trollera! ¡Qué trollera! ¡ JULI! ¡No sequillo, cabrón! ¡ repro salvation, no! ¡Ay, pero es que el flow, el flow de la nena me acordó tanto a ti! ¡ington cabrón, seguí! ¡unden me escogillo! No, dios, cabrón, se echó piso por la pared, hermano, este es mal... Lo veo ahorita, lo veo ahorita. Ay, maldita sea. No, y este mapa también. Y este mapa, loco, po. Vamo allá, me perdí, ¿cuál es el odio? ¡Caúndame en este mapa! Set the chargers. Outside, outside, outside. Outside, sí, tienen outside. I'm in the outside. No, 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 no. Saca, saca. Chica. Diablo, me dio la vuelta. Ya. Pero olvídate que este juego va a ser o... Ya lo aprendió. Va a ser como que... Un carry o algo. Me está reviviendo. Ah, en serio me cae, porquería. Me está reviviendo, gracias, gracias. No, pero no son un equipo, mano. Laaaake. Bueno. Laaaake. Laaaake, mano. Laaaake, laaaake, laaaake. Ese es de Puerto Rico cuando se le fuera la World Society. Ese es de Puerto Rico, papi. Ese es de Puerto Rico, papi. Ese es de Puerto Rico, papi. Laaaake. Vamos, laaaake. ¿Outside, entonces? Vamos, ya. Sí, vamos, ya. Los cabrones. Él activó esa pilla de sender porque compró el... Después pasó María. Sí, pudo que tenía la luz. Ah, mira, me coyeron por la espalda. Mira la luz, la luz me mata. Ringy land swing. A la madre. Diablo. Donde tú vas, cante cabrón? Chumarón, ahora tiba, 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 tiba. Sí, 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 sí. Bien mordillo. la luna la luz la luz está apretada el hombre está bien charro con un tac de un que tú te vas a quedar es fácil pero que que está bien una vez lo puedes cambiar una vez ahora una vez lo viste verdad? si lo vi lo vi yo fui a sorprenderlo tranquilo eso fue que brinque para allá está ahí y todavía está ahí ahora mío lo veo, viene a darle lo suyo espera atrás exacto correcto voy a setearle ¿ya setearon? vamos a seguir cuantos van? ¿que pasa? miren hay uno contigo verdad? espera espera está ahora viene el rey, viene el charge si, gare gare tranquilo acá conmigo acá conmigo acá arriba acá arriba ahí ¿dónde está? acá arriba ahí ¿dónde está? al puentecito no veo tu ID al puente cabrón ah ya ya te vi ya te vi ya te vi ya lo tenia el león mío ¿qué eran coño? ya echaron en Klaus Jussu cacho se flotó una bolsa y yo defend those charges, the hour is yours or fight to the beating me se revolve y me desorientito ni encontré todo ID como quiera nada se fueron para adentro la pusieron no hay uno aquí en outside pero la pusieron, la pusieron adentro no se vuelvan locos, no se vuelvan locos tranquilos, tranquilos tranquilos, no se vuelvan locos esta aqui, esta aqui y con calma hay como tus un sender me mataron, a la p*** a 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 mi también locos ya sabe su que no te hizo nada, ya f*** ¿Quién queda? Se acabó, se acabó Se acabó Detonate... ...those chargers Pa' dentro o pa' fuera Pa' para el outside No pa' inside Outside Me están disparando allá Ellos están en inside esperando La puse, la puse Hay una en outside si no me equivoco Si, hay una en outside está en mi cuerpo Hay dos, tres, están todas atrás Si me pueden venir a revivir No, hay uno en mi cuerpo Hay uno ahí ¿Dónde rayos está? Dios mío No... Claro, se fue y volvió Boom Tus chargers han sido defusados ¿Qué gallo? Me imagino que van para inside, ¿verdad? Pues yo van para ahí, pero ¿qué hacemos? No, estamos aquí ya, estamos inside. ¡Diablo! ¡Arasta, atrás de ustedes Arami! Están en el esto, están en el... ¡Aomba! ¡Tad! FIGHT ANOTHER NOTA Yo me voy a quedar en outside, que es que inside es bien malo para pelear Manita, es horrible loco, es horrible Inside es horrible, yo me voy a quedar en outside Si es esto que vengan para acá, oye no No los voy ni a buscar ¿Ande vienen? Mira la mierda mano, ¿tras donde ayudar a alguien? ¿Había de otro lado ya? Madre, de tu derecha hay uno ¿Qué? Oye, esa tienes que sobrevivir Ya van a deficiarla Ya, defici Ya, tan rápido No, que iban a defici Espóndete, espóndete Espóndete Eh, rey, alguien Nooo Aquí está Guau 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 ¿Por qué maté a dos ahí? Guau 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 Finished Guau 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 No inside, no inside I want to install a Es que es donde ellos escojan Mh hum ¡Están outside, están outside! muérete, puñetra cuido que hay link con shotgun con shotgun, la luz pero la mate la lalalu… la lalalu y ese la lalu ipsi lalalu ipsi la lalu ipsi Mr. Kaku Alguien quédese conmigo aquí, please ¡Cala madre! ¡No! ¡Diablo! ¡Qué rápido! ¿Qué rápido me cogió? ¡Arstaff! ¡Va por ahí! Ponalo ahí ¡Protecto! Deligan atrás Jason, you got this Eso es pa'l Atrás, atrás Buena Eso es pa'l ¡Cuidado! Coño, no me digas que le da tiempo Es imposible, de verdad ¡Ah, eso es imposible! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Lo que me da gracia es lo que... Yo te dije que iba a meter como 40, ¿no? Más o menos, por ahí Te lo dije, no te lo dije ahorita, Rami Te lo dije, no te lo dije ¿Está en 30? ¿Está en 30? ¿Está en 30? ¿30, papi? Le están en la nueva barrilla, cabrón ¡Diablo! ¡Ey! ¡Grap! ¡Para que ella mayor! Por lo menos llegue y saluda a todo el mundo Eso llegue a hablar bien rápido ¡Eso! ¿Viste el pegue que le dio a Chris Paul? ¡Ah, ahí está! ¡Ah, chaval! Todo bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, el que está a punto de desaliminado! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Se lo di corre y metió la pelotita si, si, mi tío en estaquita, esta bien seria hoy probiste Rami, lo que yo te dije lo que yo te dije se cumplió aparte de eso, si estás hablando con Rami y Horle obviamente me estoy diciendo que en el party si esta Franco, estamos todos aquí que si la pistola, que si el strike, que si el crucible y cuando llegue a Horle, boom es el tema de NBA, o al revés estamos con Horle, que si la pistola, el crucible boom, llega Franco vamos a hablar de NBA 0.5 segundos de silencio espera papi, cuanto te dije que iba a meter fulano de tal papi yo, que este es el duro, que este si lo otro yo te digo que por el resto del día ya, las pistolas están gufiadas, mira que misiones vamos a hacer hoy, vieron el video del look que si esto, que si lo otro que pasó esto en el día, trabajo, que este si lo otro ¡es el duro! ¡es el duro! ¡es el duro! 6 6 7 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 15 19 19 Ah, en verdad que sí. Mejor que la primera. Ah, en verdad. Ay, mil veces. Están en el tiebreak. Ah, madre. Ay, pero ¿dónde ustedes están? Eh, en el tiebreaker. Me mataron. Eso es mucho. Ah, ustedes están muertos. Guau, ok. Ay, el Miriam lo coñó, Miriam lo coñó. Los cuatro morimos. Todos morimos. Todos morimos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se la chupan ahí. Dale ahí para Ori y para llevar, Miriam. Por si acá. Mira, estoy contigo. Hay dos aquí. Caramba, estoy contigo. Cogiendo, cogiendo, cogiendo. Hay uno ahí, papi. Ay, izquierda, loco. En la izquierda, en la heavy hay un tipo, güey. Dale, si vas por allá, también lo vas a ver. Dale. Está atrás, atrás, Miriam. Está ahí, está al frente. Está al frente. Al frente mío, literal. Me lo llevé, me lo llevé. Tengo dos, tengo dos. El otro está Miriam. Está adentro. En el cuartito ese es donde... Es que están juntos. Tenemos que estar juntos. No, pero ¿qué es la A? ¿Qué? Deja, mano. Vamos a ir, heavy. Good. Están en el cuartito, mi tía. Vamos a ir. Si tiras para allá la de esto, lo voy a matar. El otro se está dando la vuelta. Está como a Arami peleando, ¿no? Sí, yo lo mato ahí. Sí, 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 el dio la vuelta. Están todos juntos. Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Literalmente, literalmente, ahora mismo. No, hombre, que tengo uno al frente también. Detrás de ti y detrás de los míos. No, detrás de él también. Mi amor, yo estaba detrás de él y me mataron. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, Franco? ¡Diablo! 35 en 34. ¡Veo! Vaya, vay, es culpa de Chris Paul. Es culpa de Chris Paul, vaya, vay. Chavo, por el centro, Chavo. Cuidado. Cuidado, estoy contigo. Voy a darle la vuelta. Dale, esa granada. Vamos, vamos. La madre. Lo voy a con el heavy. Vale. Tivo, dios mío. What? Vaya, mía, viva. Oh, my God, mano. No puedo hacer nada. Ah. Castearon a Stone Cold. Están allá. ¿Eh? Lo quité. Duro. Está aquí, está aquí. Ay, vete pa' el carajo. No, 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 no. Me acostaste. Va a tratar de coger el heavy. Están tratando de coger el heavy. Guateque, guateque. No, no. Dos pesos. Ya sabes, nos duró, Miriam. Está perdiendo con chavo. A tirar una granada. Pulsión on Rift Oh my god, este tipo Cuella, cuella, cuella Odio el blink S en verdad Si, tiene que parar en verdad Oh shit, oh shit, oh shit Oh, diablo Debería haber esperado el avión pleno Mierda ¿Le diste, Jason? Yo le di este tipo, pero se metió para acá Ah, no papi Este es vivo Mira ahí, miren, y al lado tuyo hay otro No lo miren Yo lo vi Están adentro, están ahí, adentro 30 segundos Both teams out of reserves Cállate eso Miren, papi, cállate que Miren, me pasó por el lado, el juego no le puso el nombre Y yo activé special, papi, de la caga que me vi ¿En serio? Tío Ah, vienen para acá, por atrás Este, ¿quién está conmigo? Yo, tío Hay dos ahí, ahora Se fue para atrás, se fue para atrás Me mató Me mató, papi, pero gastó el special ¡No te peguen, Miriam! ¡No te peguen, Miriam! Yo sé, yo sé, yo sé, no sé, no sé, no sé Pero no me mató, no me mató a esa, me mató a otra ¡No te peguen! ¡No te peguen! El cuda, por ahí anda abajo Están conmigo ¡¿Qué?! ¡Diablo! Están todos aquí En verdad no puedo, porque están todos juntos Y entonces, como, es que tú tratas de dispararle a uno y la pistola se te va para el otro ¡Ah, me mató con ti eso! ¡¿Qué?! Ya, a vernos el cojono por ahí ¡Está atrás, está atrás! ¡Ese está amarrando a los cabellos! ¡Está aquí! ¡El viiii! ¡Diablo! Están donde morimos, este no nosotros ¡Por ahí va! ¡Eh, cabrón! Un tipo me va a tirar el nova bomb y me sacrifique con él ¡Mala mía, de verdad! ¡Está bien, está bien, tranquilo! ¡Wua! ¡Wua! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El tipo que pasó por el lado, ¿verdad? ¡Jajaja! 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 ¡Los dos andamos de amiguitos! ¡Jajaja! 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 Este, pero me mato. El otro del lado. Todos tienen blink, en verdad. Creo que los que trae a Usa Warlock y los tres tienen... Ojo, que cuando termines ahí hay otro, exacto, por ahí. Por esa misma línea. A ver este... Claro, me limpio por ahí con él... Con el... Y volvió, volvió, volvió. ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡Maldita el suelo! ¡Damn! ¡Atrás de arame! ¡Están todos ahí! ¡Ahí, Pachuy está jugando! A ese cabrón le quitaron el regular. ¿Cómo que le quitaron el regular? ¿Ya no puede pararse a jugar en el starting line up? ¡No! ¡Estuvo volado! Miriam, miriam atrás de ti, Miriam. Está corriendo, está corriendo. Va por el medio acá. Arami, va por donde de ti. No veo a nadie aquí. Está porque me mataron a Jorge. No, míralo aquí. Cómo estás, mira. Vámonos a ti. Vámonos a ti. Vámonos a ti. Bueno, a ti tengo que ir. ¿Podemos jugar el Private? Se sentía un guapo. ¿Cómo que Private? No, esa es la tija ahora. ¿Eres el Private? Mira, mira. Vamos para el Pride, ¿verdad? Figuiendo todos los que están... fronteando ahí, que sigamos para el Pride. Tú puedes ser el referee. No, 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 no. Tú dijiste también que nos iba a dar Guateques. Te iba a meter en el equipo contrario. Este sí lo otro. Dale para el equipo contrario ahora. Ok, free for all. Ok, free for all, just in case. Free for all, free for all. Vamos para el free for all. Oye, ¿no sabe que habían private matches? Yes. Cool, ¿vamos para allá? Los hay para la gente mordida como... Arami, Jorge... Franco. Ok, game tight. Ah, mala mía, Panchito. Panchito, mala mía, Panchito. ¿Qué game tight quieres? Rumble, Rumble. Rumble no, free for all. Ah, free for all. Ah, yo pensaba que era... Mapa. 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 Cualquiera, que no sea el que odiamos. Ponte... Ponte... Dale, dale, dile Franco. Dale. Ponte la de la ciudad. Game Town. Tiempo. Tiempo. ¿Sin tiempo? No, tiempo, sí, sí. Ponle... Normalmente, 10 minutos. Ponle 10. Eh... 25 minutos. Normal. Voy a poner, este, respawn time instantáneo, ok? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bro. Ese es el jutsu más cabrón que yo he visto en vida real, loco. Oh, my God. ¿Qué pasó? Era eso, este Jason. Qué jutsu. A mí... Yo sé que hay gente... Yo sé que hay gente que lo hace y qué sé yo qué, pero ese tipo se... No sé, pregunto, se lo voy a ataviar, aunque lo entiendan quizá, pero no vea. Dame la paletita. No sé. No sé. ¿Qué pasa? Ay. Rumble Yale con más piti y todo 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 Yale con más piti y todo